¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Para los amantes de la astronomía y todos aquellos que quieran disfrutar de una hermosa luna llena, pues este fin de semana podrán ver en el firmamento la luna más grande que vamos a poder apreciar en este año 2012, 14% más grande porque se encuentra en la posición más cercana a nuestro planeta. Por lo tanto disfruten de esa hermosa luna llena aquellos que tendrán cielo despejado, que es la mayoría, durante este fin de semana. Pero veamos las condiciones atmosféricas que hay en todo el área, viendo la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos apreciar que entra humedad del Pacífico, sobre todo hacia nuestra zona centro-occidente, después se desplaza más al noreste y eso ocasiona el aumento de algunos nublados y también de chubascos y tormentas eléctricas. Eso es lo que vamos a apreciar durante este fin de semana, haciendo un acercamiento aquí a nuestra zona, la zona centro-occidente del país. Podemos ver que aumenta algo la nubosidad en horas de la tarde, después disminuye por la mañana y durante este fin de semana, el día de hoy, vamos a apreciar ese aumento de nubes con la posibilidad de algunos chubascos, sobre todo en zonas interiores de nuestro estado. Veamos qué va a suceder en la zona metropolitana. Temperaturas bastante cálidas, rondando como promedio los 33 grados. En algunas ocasiones en zonas del centro del área metropolitana puede llegar a los 34. 24, 18 en el amanecer de mañana y como les decía, con algo de nubosidad, sobre todo en la tarde. En Lagos de Moreno 34 y 15, para Colotlán 35, muchísimo calor allá en la zona norte. En Bolaños ayer se registraban 42 grados, 14 en el amanecer. Para Ciudad Guzmán igualmente 34, 35 grados por la tarde, mucho calor en la zona sur, 15 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, por el contrario, las temperaturas máximas son un poco más bajas, 29 grados, 22 en el amanecer y estará bastante soleado. En Los Ángeles, 70 grados Fahrenheit por la tarde, algo de nubosidad en horas de la tarde, 55 grados Fahrenheit en el amanecer. Y los próximos tres días en la zona metropolitana va a cambiar poco el tiempo. Tendremos combinación de nubes y sol, 34, 33 grados por la tarde, 18 grados en el amanecer y con la posibilidad de algunos chubascos dispersos en el área. En Los Ángeles, las condiciones del tiempo van a variar algo, 73 grados para el día sábado, mañana sábado, algo de nubos en la tarde, 56 en el amanecer. Y después la temperatura domingo y lunes va a aumentar en horas de la tarde, 76, 77 grados, 57, 58 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.